Antes de comenzar a hablar sobre los distintos abordajes que podemos realizar sobre el cuadrado lumbar, es fundamental conocer su anatomía. El músculo cuadrado lumbar es un músculo par que forma una gruesa lámina muscular en la pared posterior del abdomen. Se encuentra próximo a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y es más ancho en su región inferior. Este músculo se origina en el tercio medial de la cresta ilíaca, en el ligamento lumbar y en las apófisis transversas de las vértebras lumbares inferiores. Desde ahí se dirige hacia arriba y hacia adentro y se inserta en la porción medial del borde inferior de la última costilla y en las apófisis transversas de las primeras vértebras lumbares. El músculo cuadrado lumbar está cubierto por su cara anterior por el músculo psoasiliaco, con el que formará la hoja anterior de la fascia tóraco lumbar. Por su cara posterior se relaciona con el músculo erector de la espina, con el que formará la hoja medial de la fascia tóraco lumbar. Esta relación que mantiene el músculo cuadrado lumbar con los músculos de la pared abdominal, oblico externo, interno y transverso, psoas y erector, serán las que darán nombre a los distintos abordajes que podemos realizar a este nivel. Esta disposición de los músculos sobre un corte axial a nivel lumbar le confiere la típica imagen ecográfica en hoja de trébol, donde cada uno de los músculos descritos representa una hoja del mismo. El músculo cuadrado lumbar está rodeado por la fascia tóraco lumbar, un tejido aponeurótico de consistencia fibrosa. El modelo de dos capas presenta una capa posterior rodeando al músculo erector de la espina, que comprende el multifidus longisimus heliocostalis y una capa anterior entre el erector espinal y el músculo cuadrado lumbar. En el modelo de tres capas, la fascia tóraco lumbar posterior rodea al músculo erector espinal. La capa media pasa entre el erector espinal y el músculo cuadrado lumbar y la capa anterior discurre anterior al cuadrado lumbar y al psoas. Este modelo es el más comúnmente empleado. Esta fascia tóraco lumbar está constituida por la fusión de unidades faciales formando cinturones de difusión para el anestésico local inyectado, que difundiría en sentido cefálico hasta llegar a sus puntos de inserción. Esta fusión de las fascias podría justificar la variabilidad en los resultados obtenidos por los anestesiólogos. La inyección de anestésico intramuscular y fuera del cinturón de difusión se ha postulado como motivo de fracaso o menor efectividad. El ligamento arcuato es un arco fibroso que une ambos pilares del diafragma, hacen dos lados del hiato aórtico. Este ligamento permite el paso de estructuras vasculares y musculares desde la cavidad abdominal hasta la torácica. ¿Cuál sería el mecanismo de acción del bloqueo del cuadrado lumbar? Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el músculo cuadrado lumbar, la fascia toracolumbar y en concreto las hojas media y anterior, serviría de canal de difusión del anestésico local inyectado en cualquier punto anterior, lateral o posterior. Se piensa que el anestésico local depositado en la fascia toracolumbar podría difundir hasta niveles torácicos bajos del espacio paravertebral, proporcionando analgesia no sólo somática sino también visceral. ¿Cuáles son las técnicas de punción? Se describen tres abordajes ecográficos distintos basados en la localización anatómica de la punta de la aguja en relación con el músculo cuadrado lumbar. El abordaje anterior, antes llamado cuadrado lumbar 1, fue descrito por Blanco en el 2007. Colocaremos nuestro transductor convexo lineal sobre la cresta ilíaca y por debajo del arco costal, en la cara lateral del abdomen con el paciente en decúbito supino. Identificaremos la disposición paralela de los músculos oblico externo, interno y transverso en la parte anterior abdominal. Desplazando el transductor hacia posterior, el músculo transverso se afila, apareciendo una imagen ovalada que corresponde al músculo cuadrado lumbar. Introducimos nuestra aguja en plano con una trayectoria de anterior a posterior, depositando el anestésico local en el borde lateral del músculo cuadrado lumbar después de atravesar la fascia del músculo transverso abdominal. El volumen recomendado es de 20-25 ml de anestésico local. En esta imagen, en tiempo real, podemos observar la disposición paralela de los músculos oblico externo, interno o transverso y conforme vamos desplazando nuestro transductor hacia posterior sobre la cresta ilíaca y por debajo de la arcada costal, iremos identificando una imagen redondeada, ovalada, en la cara posterior, en la parte izquierda de la pantalla que corresponderá con el cuadrado lumbar. La infiltración se realiza en plano desde anterior a posterior. Aquí podéis ver la imagen ovalada del cuadrado lumbar, la imagen afilada del transverso y el punto de inyección en la cara lateral del músculo cuadrado lumbar. Descrito por blanco, en el 2015, en el bloqueo cuadrado lumbar posterior, antes llamado cuadrado lumbar 2, situamos a nuestro paciente en decúbito lateral. Colocamos nuestro transductor convexo sobre la cara lateral de la pared abdominal, buscando la sombra acústica generada por la apófisis transversa de L4, lo que se conoce como el dedo de Dios, que señala directamente a la posición que ocupa el músculo cuadrado lumbar. La aguja se introduce desde anterior a posterior, depositando 20-25 ml de anestésico local en la cara posterior del músculo cuadrado lumbar. El bloqueo cuadrado lumbar anterior, transmuscular o cuadrado lumbar 3, fue descrito por Borglum en el 2013. Por sus siglas, también se conoce a este abordaje como el bloqueo tequila. Con el paciente y transductor en la misma posición, se realiza un abordaje en plano, con la inserción de la aguja medial al transductor en trayectoria de posterior a anterior. El anestésico local se deposita entre el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. En una exploración en tiempo real, podremos observar la imagen del dedo de Dios, la imagen de la apófisis transversa de L4, que nos señala la posición del cuadrado lumbar a la izquierda, posterior, el erector de la espina, a la derecha, el músculo psoas. Para realizar el cuadrado lumbar posterior, lo depositamos sobre la fascia posterior del cuadrado lumbar. Si vamos a realizar un cuadrado lumbar 3, depositaremos el anestésico local entre cuadrado lumbar y psoas ilíaco. ¿Cuáles son las indicaciones del bloqueo del cuadrado lumbar? El bloqueo del cuadrado lumbar ha sido descrito en cirugía abdominal, gineco-obstétrica, ortopédica, urológica y vascular.